En tanto, en Trujillo, parte de la carne que fue decomisada durante un operativo en el distrito de El Porvenir fue donada a instituciones benéficas luego de comprobarse que era apta para el consumo humano. Luego del decomiso realizado en tres camales clandestinos, la municipalidad porvenireña donó 80 kilogramos de carne a los más necesitados. Tras el decomiso en distintos camales clandestinos del distrito Zapatero, realizado el pasado martes, las autoridades de la municipalidad de El Porvenir tomaron como medida incinerar los restos de animales que no se encontraron aptos para el consumo humano. Así también, el alcalde de este distrito, Luis Alberto Sánchez, donó aquellas carnes de animales que sí se encontraban en buen estado a los centros más necesitados de esta localidad. Se han detectado camales clandestinos diversos donde se ha incautado carne, carne que se encontraba en mal estado o que no era apta para el consumo humano, que va a ser incinerada hoy con procedencia de la gestalía, y una carne en pequeña cantidad que sí es creada para el consumo humano, carne que va a ser entregada a las personas que sufren de tuberculosis. Las tres instituciones beneficiadas fueron el Centro Juvenil Trujillo, un centro de rehabilitación y un club de madres de dicho distrito. El médico veterinario del camal municipal verificó el estado del producto decomisado, del cual 80 kilogramos de las carnes aptas para el consumo fueron donadas a las tres entidades mencionadas. El gerente de desarrollo social de la comuna El Porvenir, Walter Córdoba Sánchez, manifestó que seguirán realizando operativos, ya que lo encontrado fue verdaderamente alarmante y pone en peligro la salud pública.